Tengo dos varones y hay muchas cosas que yo no entiendo de lo que le están dando ahora a ellos. Y entonces yo dije, no, voy a terminar mi secundario por un trabajo mejor y por mis hijos más que nada. Para que ellos se sientan también orgullosos de que tienen una mamá que ya se va a recibir este año. Mi marido queda con ellos. Me reconviene que él esté acá, siempre me acompañe. Tengo buenas notas. Soy escolta en la bandera también. Me va bastante bien. Imagínate, nunca pude ser escolta de una bandera, pero este año lo logré.